Con el pasar de los años muchos de los actores de Power Rangers se han ido de este mundo y no, no es culpa de la supuesta maldición de los Power Rangers, eso no existe. Como yo lo he dicho antes, todos los actores que participaron en la franquicia también viven en el mundo real como nosotros, donde existen enfermedades, accidentes, buenas personas, malas personas y decisiones que cada quien asume en su vida ya sea positiva o negativamente. Además de que nadie es inmortal al llegar también a una edad avanzada. Hoy vamos a recordar a los 33 actores de Power Rangers que hasta el día que estoy grabando este video en marzo de 2024 partieron de este mundo. Bob Manahan, 1956-2000. Interpretó la voz original de Sordon en inglés desde Mighty Morphin hasta la temporada In Space. Motivo del deceso, aneurisma cardíaco. Eric Frank, 1971-2001. Interpretó a David, el hermano de Tommy. Además también era el hermano en la vida real de Jason David Frank. Motivo del deceso, enfermedad no especificada. Bert Grammer, 1934-2001. Interpretó al general McKnight en velocidad luz. Motivo del deceso, melanoma. Tui Trank, nuestra querida y recordada Yellow Ranger Trini, 1973-2001. Motivo del deceso, accidente automovilístico. Hal England, 1932-2003. Interpretó a Earl en velocidad luz. Motivo del deceso, insuficiencia cardíaca. Jack Banning, 1931-2005. Recordado por ser el profesor fenómenos o el profesor fenomenal en la temporada In Space y en algunos episodios de Lost Galaxy. Motivo del deceso, neumonía. Bob Pakenbrook, 1955-2006. Interpretó la voz de Rito en Mighty Morphin a Debiot en los Galaxy, además de también ser la voz de muchos villanos episodicos desde Mighty Morphin hasta Fuerza Salvaje. Motivo del deceso, complicaciones respiratorias. Machiko Soga, 1938-2006. La mítica y recordada Rita Repulsa en Mighty Morphin, además de también haber interpretado a la madre mística en la temporada Fuerza Mística. Motivo del deceso, cáncer de páncreas. Edward Lawrence Albert, 1951-2006. Recordado por ser el señor Collins, el padre de Wes en Fuerza de Tiempo. Motivo del deceso, cáncer de pulmón. Harry Fraser, 1929-2007. Interpretó al rey Neptuno en Velocidad Luz. Motivo del deceso, causas naturales. Richard Grant, 1928-2007. Él interpretó a Yera, el abuelo de Maya en los Galaxy. Motivo del deceso, causas naturales. Richard Ginnell, 1961-2008. Como sabemos, interpretó al carismático Ernie, el dueño del centro juvenil, desde Mighty Morphin hasta la temporada SEO. Motivo del deceso, ataque cardíaco. Frank Salcedo, 1929-2009. Interpretó a Sam Trueheart en la tercera temporada de Mighty Morphin y SEO, siendo el que guió a Tommy a buscar el cristal SEO y encontrar a su hermano. Motivo del deceso, causas naturales. Petaruthor, 1959-2010. Como sabemos, interpretó a Odona en la temporada Fuerza Mística. Motivo del deceso, complicaciones por un tumor en el cerebro. Ok, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Garner Baldwin, 1951-2011. No estuvo como tal en Power Rangers, pero sí en su serie hermana BR Troopers. Él interpretó al villano Sictor Grimlord en la serie. Motivo del deceso, ataque cardíaco. Richard Rabago, 1943-2012. Interpretó a Mr. Lee en Mighty Morphin y a Tao Chong en BR Troopers. Motivo del deceso, causas naturales. Maurice Mendoza, 1974-2013. Interpretó a Richie en algunos episodios de la segunda temporada de Mighty Morphin. Inicialmente habían planes para que él fuera el interés amoroso de Trini. Motivo del deceso, atentó contra él mismo. Alisa Ann Smego, 1975-2013. Ella participó en un episodio de la segunda temporada de Mighty Morphin, interpretando a una amiga de Kimberly llamada Shauna. Y si mi memoria no me falla, creo que en ese episodio su personaje era racista con Aisha o algo así. Motivo del deceso, atentó contra su vida. John Simonton, 1970-2015. Él fue quien interpretó a Letty God en la película Turbo y en la temporada del mismo nombre en los primeros episodios. Motivo del deceso, causas naturales. Kerry Casey, 1954-2015. Fue el actor del traje de Goldar de la película del 95. Motivo del deceso, muerte no especificada. Betty Hankins, 1944-2016. Ella interpretó a uno de los altos consejeros en la colonia espacial de Terra Aventura en la temporada Los Galaxy. Motivo del deceso, muerte no especificada. Pua Magasiba, nuestro recordado Shane, el Red Ranger de Tormenta Ninja y fue también uno de los mejores Red Rangers que tuvimos en la franquicia. 1980-2019. Motivo del deceso, atentó contra él mismo. Grant McFarland, 1947-2018. Recordado por haber interpretado al Sensei Watanabe y a Lothar en Power Rangers Tormenta Ninja. Motivo del deceso, causas naturales. Alistair Browning, 1954-2019. Él fue la voz de Zenowyn en la temporada Dino Charge. Curiosamente también participó en El Señor de los Anillos como Damrod. Motivo del deceso, cáncer. Cody Slaton, 1983-2019. Él interpretó al joven Bulk en la tercera temporada de Power Rangers dentro del largo de los Alien Rangers. Él dejó la actuación y ya de adulto se dedicó a ser policía. Motivo del deceso, coágulos en los pulmones. Robert Axelrod, 1949-2019. Él fue la voz original en inglés de Lord Seth, Finster y Lockhart en Mighty Morphin. Motivo del deceso, complicaciones al someterse a una cirugía de columna. Jack Donner, 1928-2019. Él interpretó en la temporada In Space al comandante Kingwon. El líder de la resistencia de KO-35 en contra de Dark Spectre. Motivo del deceso, causas naturales. Bruce Alpress, 1930-2020. Él interpretó al Maestro Fante en la temporada Furia Animal o Jungle Fury. Curiosamente, él también estuvo en una de las películas de El Señor de los Anillos. Motivo del deceso, esclerosis. Eddie Mecca, 1952-2021. Él interpretó a Don, la persona que le enseñó a Max a jugar boliche en la temporada Fuerza Salvaje. Motivo del deceso, muerte no especificada. Shannon Wells, en internet no especifican su año de nacimiento, pero falleció en 2022. Interpretó a la abuela de Kelsey en Velocidad Luz. Motivo del deceso, no especificado, aunque imagino que fue por causas naturales por una edad avanzada. Mike Reynolds, 1929-2022. Él fue la voz del Capitán Motín en los Galaxy y de otros villanos episodicos en otras temporadas de Power Rangers. Motivo del deceso, muerte no especificada. William Frederick Knight, 1933-2022. Él interpretó al viejo Billy en la temporada Seo y también fue un actor de doblaje por muchos años en Estados Unidos. Motivo del deceso, causas naturales. Por último, Jason David Frank, el legendario Tommy, 1973-2022. La verdad es que aún me parece mentira que él ya no está en este mundo. Como ya lo he mencionado antes, si fuiste fan de él o no o de su personaje, dejó un vacío en la franquicia. Motivo del deceso, atentó contra él mismo. ¿Saben algo? Pienso que a veces en la vida cuando una persona a una edad muy avanzada se va, es algo que podemos aceptar de una forma más fácil porque ya vivió toda una vida, pero cuando una persona a una edad muy joven se va, es algo que nos rompe, que es muy incomprensible porque tenía toda una vida por delante. Pero nada, así es la vida. Espero que estén muy bien, les mando un gran abrazo a todos y nos vemos en un próximo video. Gracias. 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 Gracias.